Cámara pinche bastardo malnacido, buen ejemplo de la repercusión para el uso del preservativo y libre aborto. Al chile ocupo quitarle la oscuridad a mi gente color oscuridad, cuanto por la fórmula eléctrica y que me instales una buena planta de luz papi. ¿Y tú para qué quieres una planta de luz si en México están todos primitivos? Creo que tus changos siguen viviendo en cuevas desde que perdieron la guerra con Estados Unidos y haber tenido la verga de los franceses constantemente adentro del ano. Estas idiotas y a los ingleses y españoles los traigo de mis socios petroleros y a los franceses los obligué a sentarse en el pastel para poder finalizar su hambre con la pura verga. Incluso evolucionamos de tener tesorería a tener un banco de México. O sea, ya no solo recolectamos impuestos, también ya financiamos dinero y adquirimos créditos y préstamos internacionales. Con ese varo pude construir el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas para la elaboración de carreteras. Pasamos de tener mil kilómetros de vías férreas a tener más de 19 mil kilómetros de vías férreas. Antes di que el tramo de verga ya no me lo pude ampliar porque tu garganta no soporta ahí. Para los que se portan mal construimos la prisión de Lecumberri. Es una de las prisiones más modernas y tops a nivel mundial. Ahí te cambiamos las 5 estrellas de GTA por 5 estrellas de lujo y room service hasta tu celda. Aparte de escuelas paranormalistas y maestros, escuelas navales, el Hospital General de México. Pero todo esto no va a funcionar si no contamos con la respectiva instalación de la luz. Por eso vengo a ver si me facilitas la misión, ¿sí o qué? Ah, pues si ya me la platicas en español ya te la puedo traducir en acción. Así como veo la situación, sí vas a ocupar una choncha instalación de luz para los millones de mexicanos que son en tu país, ¿verdad, pa? ¿Cuál es un chingo carnal? No, nada más para las 9 o 10 instalaciones que te acabo de platicar. No la quieras traer todo el día en la boca porque también la ocupo para amear, pues ahora qué. ¿Cómo? ¿Solo quieres la instalación de luz para recintos públicos? Pues sí, pendejo, ahí viven mis 15 familiares y socios internacionales. Todos los demás son bellos públicos porque están bien ubicados por la verga. Eh, ¿patrón? Ah, espérame un momento, Tom. ¿Qué quieres, ramero? Es que ya van más de dos meses que no nos pagan aquí en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco. Queríamos ver la posibilidad de que nos mejoren las condiciones laborales para poder realizar mejor nuestro trabajo. Cierra el lano. Eso fue demasiado severo. Mátalos. Mátalos en caliente. Oiga, patrón. Acá desde la mina de cobre de Cananea Sonora. Queríamos ver la posibilidad de un aumento de dos pesos para poder proteger a nuestras familias con un sustento en caso de que a nosotros nos cargue la verga, nos pase algo en algún derrumbe o accidente laboral. Venías escarabando en busca de cobre y te topaste con el puro plomo culero. Porfirio, los pendejos jackies de Sonora no permiten el acceso al río de donde planeamos extraer el agua para poder instalar la fábrica de cerveza. No te preocupes, ahorita mando a las tropas del ejército mexicano para exterminen a esos pinches todosprietos. ¿No crees que estás siendo demasiado severo con tus trabajadores? ¿Quién? ¿Esos mugrosos? Nah, ¿tú por qué crees que esos güeyes están todos prietos? Pues porque alguna ruca les apagó su brillo, papi. No quiero que al país le pase lo mismo. Por eso te estoy solicitando la atención. ¿Sí me vas a poner mi planta de luz o te vas a seguir fumando los focos? Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Señor presidente, necesitamos toneladas de cobre para poder instalarle la luz. No te apures mi respira los focos. Sé exactamente dónde conseguirlo. En Chucho Chatarra, el depósito de chatarra que te vende la materia y nata por kilo o tonelada. Tenemos desde cartón, cobre, pet, lata. Compramos y vendemos desperdicios industriales y materiales de materia prima como playo, tambos, baterías, papelería y archivos muertos y todo el tipo de fierro que te entre en el bolsillo en forma de dinero. Estamos ubicados en Avenida Jesús Reyes Heroles, número 12, colonia San Juan Ixtacala, en el estado de México, Tlanepantla. Comunícate con el Walter White mexicano y enchonchate los bolsillos traficando con desperdicios industriales y materiales de materia prima. Chucho Chatarra, el depósito de chatarra que te vende la materia y nata por kilo o tonelada. Chucho Chatarra Chucho Chatarra